muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a un vídeo distinto un vídeo para deciros que estamos de directo hoy en twitch también mañana porque se viene el especial san valentín en este especial san valentín vamos a hacer un montón de cosas donde la comunidad va a poder participar sea de una forma o de otra así que vamos a explicarlas en el vídeo de hoy porque va a ser un vídeo cortito donde más o menos vamos a ver qué vamos a hacer en esos directos vale y bueno básicamente tenemos un gol vale vamos a tener una serie de minijuegos de sobre vamos a tener una serie de actividades que vamos a poder hacer en ese directo ya digo no estaremos solamente jugando azul lane sino que estaremos charlando sobre todo estaremos en modo just chatting con el azul lane de fondo haciendo cositas también en él mientras pero como digo hay un goal de galaxias de puntos del canal de twitch donde si llegamos pues también sortaremos una serie de sobres vale estos sobres van a cambiar vale actualmente como veis tenemos los de la colección normal pero vamos a añadir unas cartas de san valentín en estos sobres de street loot vale que os estaré dejando de fondo aquí lo que sería la colección tenemos un montón de cartitas por allí y tal bueno pues vamos a activar una serie de cartas nuevas las cuales van a ser un poquito más traviesas de lo habitual ya digo todo esto estará allí especificado y podréis comprarlas o podéis adquirirlas a través de sobres gratuitos como digo con las gold de galaxias o con vuestras propias galaxias vais a poder adquirirlas por 20.000 galaxias cada uno de estos sobres hasta un máximo de 5 por persona y bueno en esta cartita traviesa hay una serie de tramas una serie de liadas ya lo iréis entendiendo el domingo lo explicaremos por allí vale cada una de estas cartas haremos como un breve ejemplo pero bueno para que sirva más o menos tendremos como una serie de cartitas donde va a haber como tres ruletas donde os podrá tocar a vosotros el anillo tendréis que decidir a través de esta ruleta a quién se lo dais y también tendréis que decidir si tiene skin cualquiera es que no bueno hay una serie de ruletas muy interesantes con muchos minijuegos de san valentín hay cartas también específicas de san valentín que no tienen nada que ver con las ruletas pero que están muy divertidas yo creo nos vamos a pasar muy bien y ya digo este anillo puede liarte la puede ser para ti o puede ser para mí lo canje haréis en el mismo directo vais a darle el anillo de más yo entraré en vuestra cuenta etcétera vale y allí haremos el intercambio para que podáis darle el anillo y demás meteremos las gemas y todo eso pero como digo va a ser divertido va a ser un poco ruleta de la suerte algunas de las cosas otras no así que os espero por allí en el canal de tweets estaremos esta tarde intentando completar ese goal estaremos jugando un poquito de azul lane también contando que se viene mañana haremos algunos spoilers algunas cositas pero sobre todo lo dicho nos vemos mañana domingo aparte de hoy en el directo en tweets celebrando lo que sería san valentín con la nueva expansión de cartitas que yo creo que nos vamos a pasar bastante risa como siempre yo soy space a su placer nos vemos chao